En este entorno de violencia, además de una fuerte crisis penitenciaria, el estado de Nuevo León vive un incremento en el índice de inseguridad, sobre todo en robos y homicidios. Policías del municipio de Allende, Nuevo León, realizaron un paro de labores en protesta por malos tratos que reciben de sus superiores. Los guardianes acusaban al secretario de Seguridad Gilberto Martínez, al director de Policía Benjamín Mandujano y a cuatro jefes de grupo de exigirles cuotas para dejarlos laborar. Los inconformes exigieron al alcalde Silverio Flores destituir de sus cargos a los funcionarios por corruptos. La protesta rindió frutos, pues el director de la Policía fue cesado al comprobarse que en efecto pedía dinero a sus alternos. Allende es uno de los municipios más inseguros de Nuevo León. Apenas en 2016, renunció el secretario de Seguridad Pública debido al incremento de denuncias por robos a negocios y casas a habitación, además del aumento en delitos de alto impacto como el secuestro exprés. Para el investigador del TEC de Monterrey, Jesús Cantú, Nuevo León está estancado en el tema de seguridad, debido a que no ha encontrado mecanismos que fortalezcan la estructura policial y penal para enfrentar hechos delictivos y que no queden impunes. El estado vivió en 2011 su peor crisis de inseguridad por los enfrentamientos entre los Zetas y el cártel del Golfo. En los últimos cinco años, los delitos de alto impacto han disminuido hasta 40%. Sin embargo, en 2017, los asesinatos y secuestros mostraron sus peores cifras. La Fiscalía del Estado recibió 35 denuncias por plagio, pasando del sitio 30 al 9 a nivel nacional en tan solo dos años. Y la crisis penitenciaria en el estado dejó secuelas el año pasado, cuando 27 reos fallecieron durante riñas en diferentes penales. Meganoticias TBC, Eduardo Guzmán.